No te creas todo lo que ves. Y no te creas todo lo que escuchas. Hey, ¿qué pasa? Soy el Rubius. Me encanta tu canal, Roxana. Me encanta todo lo que haces. He aprendido muchísimas cosas que no sabía, así que enhorabuena por ese pedazo de canal. Venga, un saludo. Hoy en día, con la llegada de las herramientas de inteligencia artificial, es muy difícil, por no decir sumamente complicado, distinguir entre lo que es real y lo que no lo es. Y a medida que pase el tiempo, más nos va a costar distinguir entre vídeos, imágenes o sonidos, si son o no son reales. Por eso es muy importante tener una opinión crítica, no creer de todo a la primera, ya que, como digo, con las herramientas de IA que existen hoy en día, es muy fácil engañar a la audiencia. Y tal vez te estás preguntando, pero Rox, ¿por qué hoy no estás utilizando tu Chroma? Porque quiero mostrarte en este vídeo como sin la necesidad de utilizar un Chroma Key, ya sabes, un fondo verde o un fondo azul, puedes eliminar muy fácilmente de tus vídeos un fondo, y parecer que estás en la playa, en una nave espacial o cualquier otra cosa que se te ocurra. Mi nombre es Roxana Falasco y soy la creadora de videocursosonline.com, una academia de formación donde tengo un curso sobre herramientas de inteligencia artificial, en el que te enseño a hacer este tipo de cosas. Desde cambiar fondos, modificar audios, generar nuevas imágenes con la ayuda de inteligencia artificial, generar clips de vídeos que te pueden ser útiles para tu canal de YouTube o para tus cursos en línea o para publicar en las redes sociales y muchísimas cosas más. Y ahora sí, voy a mostrarte cómo puedes tú también hacer este efecto muy fácilmente. Un punto importante, si tienes un Chroma Key, utilízalo. Obviamente te va a ser muchísimo más fácil eliminar el fondo. O incluso si tienes un fondo liso, aunque sea una pared de casa, blanca o de cualquier color, también es mucho más fácil eliminar el fondo. Yo ahora mismo estoy en mi estudio de grabación donde puedes ver que tengo por aquí un armario, por aquí una puerta y por aquí un ordenador. Va a ser un poco más complicado eliminarlo, pero a propósito lo he querido grabar así porque si no simplemente podría haber utilizado mi dispositivo móvil, grabarme en una pared blanca de casa y hubiera sido mucho más sencillo. Pero quiero mostrarte cómo puedes eliminarlo aunque tengas objetos diferentes a tu alrededor. Lo que sí te recomiendo fundamental es que no te muevas demasiado. Si te has fijado, yo a lo largo de todo el vídeo, en la introducción, mis brazos se han mantenido como dentro de mi cuerpo. Se han mantenido dentro de mi cuerpo. En ningún momento he hecho así o así, ¿vale? Porque si no te va a costar mucho más eliminar el fondo o habrá partes que no puedas eliminar. Porque si de repente me saco del plano, pues obviamente mi mano aparecerá cortada. Así que es muy importante que no te muevas demasiado, sino que te mantengas no rígido completamente, pero que no te muevas demasiado. La herramienta que vamos a utilizar es completamente gratis. Se llama Adobe Firefly. Se puede utilizar completamente gratis. Solo tienes que registrarte con tu dirección de email. Lo guiarte y la puedes utilizar. Entonces, una vez grabado el vídeo, que quieres cambiar el fondo, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Vamos a verlo al ordenador. Vamos allá. Bien, aquí estoy como siempre con mi queridísimo Chroma el gato detrás mío, que bueno, si queréis saber cuál es, que muchas veces me preguntáis, lo tenéis debajo del vídeo, ¿vale? Los enlaces de lo que yo utilizo. Bien, aquí tengo el vídeo. Lo he importado a Adobe Premiere. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar un programa que podamos recortar nuestra zona, o sea, donde aparecemos nosotros, podamos recortar una zona para sustituir el resto. Puedes utilizar cualquier otro programa, ¿vale? No, no significa que no puedas usar otro. Puedes usar cualquier programa de vídeo, edición de vídeo. Quédate a ver el proceso que hago yo, porque verás cómo lo vas a poder aplicar a cualquier otro programa de edición de vídeo, siempre y cuando el programa no sea lo más simple del mundo y te permita crear un área a tu alrededor, como veremos ahora, ¿vale? Que muy probablemente, la mayor parte de programas de edición de vídeos buenos hoy en día, lo permiten hacer. Yo lo voy a hacer con Premiere, porque sé utilizar Premiere, me es muy fácil utilizarlo. Entonces, pues dicho, voy a usar Premiere. Cualquier duda que tengas, si tu programa lo hace o cómo hacer, lo que sea, ya sabes, un comentario debajo del vídeo e intentaré ayudarte. Puedes probar Premiere gratis también. Puedes probarlo gratis, no sé hasta cuánto tiempo, pero puedes probarlo gratis. Si te convence, si quieres utilizarlo luego por completo, bueno, aquí tienes cuánto cuesta al mes. Vamos a volver a Premiere. Aquí tengo mi vídeo editado tal cual, no he retocado nada, solo he creado un nuevo proyecto aquí en Premiere y he importado el vídeo en cuestión. Vale, aquí está donde doy la palmada para sincronizar el vídeo, la imagen con la voz. Aquí está, en el principio del vídeo, como puedes ver, todo. No he retocado, no he cambiado nada, absolutamente de nada. Y entonces, ahora, estoy un poco descentrada. No sé si ves que el centro está por aquí, no me gusta, así que lo que voy a hacer primero es centrarme en la imagen. Así que, y yo creo que por aquí más o menos es el centro, ¿no? No me gusta estar así como a un lado, no me he dado cuenta al grabarlo, así que importante estar en el centro más o menos por ahí, ¿vale? Perfecto. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es, ¡qué cara! Tomar una captura, ¿vale? ¿Cómo tomamos una captura? Aquí exportamos fotograma. Esto también lo puedes hacer prácticamente con cualquier programa. Vamos a exportar este fotograma en concreto. Vamos a guardarlo, lo vamos a exportar como JPG, aceptar. Ahí está. Ahora, vamos a Adobe Firefly. Vamos a esta dirección de aquí, que te la dejo también debajo del vídeo para que te sea muy fácil. Simplemente clicar y ya está. Vamos a cargar la imagen. Aquí está nuestra imagen. Abrir. Ahí está. Y ahora, ¿qué queremos hacer? Pues queremos cambiar el fondo. Vale, muy importante, no pongas muy cerca donde está tu brazo o tu silla, ¿vale? O tu cabeza, porque ahora veremos, ahora veremos por qué. Y por eso es importante no moverte mucho, porque si te mueves mucho no vamos a poder eliminar las zonas donde aparecen tus brazos, ¿no? Vale, entonces, clicamos aquí en añadir y le vamos a decir que queremos, bueno, toda esta zona de por aquí. Por cierto, si el pincel es un poco pequeño, clicamos aquí en configuración y podemos cambiar el tamaño del pincel a más pequeño o a más grande, ¿vale? Voy a poner así el 86, a ver. Vamos a ver si así está bien. Vale, sí. Vale, y vamos a cambiar todo esto. Entonces, seleccionamos aquí, pa, 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 así. Vamos a quitar el ordenador este, fuera. Creo, creo que así. Vale, y ahora dice, describe la imagen que quieres crear. Vale, aquí es muy importante que lo escribas en inglés. Si no sabes inglés, vamos a Google Translate o vamos a ChatGPT y le pedimos que nuestra frase no la traduzca en inglés, la copiamos y la pegamos aquí. Yo he probado poner cosas en español y sale cualquier cosa. Entonces, mejor ponerlo en inglés. Vamos a decirle que queremos una biblioteca. Suponemos que estamos en una biblioteca, ¿no? Entonces vamos a ponerla aquí. Library. Listo. Perfecto. O sea, ha quedado genial. Así. De hecho, te da diferentes situaciones, ¿no? De la imagen. Está muy bien. Así. La primera es la que más me convence. Así que suponemos que nos vamos a quedar con esta. Podemos probar otras. Puedes poner lo que tú quieras, como si quieres que estás en un parque de atracciones. Que va a ser divertido. Vamos a guardar esta. Descargar. Continuar. Guardamos la imagen que nos ha generado. Guardar. Vamos a probar otra cosa. Te está siendo útil este vídeo. Ya sabes, suscríbete al canal que es completamente gratis. El 70% de las personas que ven mis vídeos están suscritas. ¿Tú eres de ese 70% o eres del 30%? ¿Qué pasa con ese 30%? ¿No os gustan los vídeos? Mira, tengo una idea. Suscríbete al canal. Si el siguiente vídeo que publico no te gusta, te desuscribes de inmediato. ¿Qué te parece? Además, ya sabes, puedes darle a like si te ha gustado o darle a dislike. Y si no te ha gustado porque le das a dislike, dime por qué para poder ir mejorando o poder traer contenidos al canal que te gusten más. Ya sabes, te propongo ese reto. Te suscribes al siguiente vídeo. Si no te gusta, te desuscribes. Venga, continuamos. Voy a cargar mi imagen original. A abrir. Vale, en este caso lo he puesto dentro de una nave espacial. Como podemos ver, no ha quedado tan mal. Vale, suponemos que en lugar de esto es lo que quería mostrarte. En lugar de esto, queremos insertar ahí una imagen. Y ahora vamos a insertar. Podemos quitar, ojo, podemos quitar objetos, pero vamos a insertar aquí... Galaxy. Como puedes ver, a partir de la imagen que hemos guardado anteriormente, hemos añadido más contenido a esta nueva imagen. Entonces, ahora podremos guardarla. Vale, entonces, ahora que hacemos, vamos a Premiere. Vamos a importar una de las imágenes que nos hemos guardado. Por ejemplo, esta de los libros. La vamos a situar. Vamos a subir esta para aquí. Vamos a situar esta de fondo aquí. Como puedes ver, esta imagen ocupa muy, pero que muy poquito. No pasa nada. La vamos a extender para que ocupe todo el largo del vídeo. Ahí está. Hacemos que tenga el mismo tamaño del vídeo. Y no se ve. No se ve, claro. No se ve porque se está viendo el vídeo. El vídeo que está por encima. Entonces, lo que vamos a hacer es, al vídeo que está por encima, vamos aquí a Opacidad y vamos a crear un área. ¡Pam! Ahí está. Como puedes ver, ahí está nuestro... Lo que estamos viendo aquí es el vídeo original, lo de arriba. Y esto de aquí es la capa que se encuentra por debajo, que es la imagen que acabamos de añadir. Entonces, en esto de aquí, que está la máscara, que es una máscara, vamos extendiendo para que se nos vea completamente. Así. Por eso te he dicho que es muy importante que no te movieses, que no te salieses de una zona en concreto, porque... ¿Qué pasa? Si no se ve la imagen de abajo donde tú estás quieto, ¿no? Donde tú estás quieta. Cualquier duda que tengas, ya sabes, pregúntame, ¿vale? Y vamos a quitar luego esto también de Adobe Firefly para que no se vea. Bueno, sería tan sencillo como a estirar la imagen, por ejemplo, o sea, lo más grande para que no se vea, o sustituirla por inteligencia artificial de nuevo, sustituirla este trozo de aquí y ya está. Pero bueno, vamos a dejarlo porque lo hemos usado completamente gratis, así que ya de parte para que tengas ahí la herramienta que estamos utilizando. Vale, y ahora ya estaría. Como puedes ver, yo ahora al reproducir el vídeo... No lo estás escuchando porque yo he deshabilitado el sonido del vídeo para que no moleste. Si se ve mal, por ejemplo, en la introducción del vídeo yo he tenido más cuidado al retocarlo, intenta, por ejemplo, aquí en ir añadiendo puntos. Por ejemplo, mi cabeza no sale nunca fuera del área de la silla. Entonces intenta, por ejemplo, ir creando más puntos así para que se adapte mejor. Otra forma que lo podríamos haber hecho es al revés. Es decir, en lugar de poner nuestro vídeo por encima, podríamos haberlo hecho al revés. Es poner la imagen de Firefox por encima de nuestro vídeo. Y vamos a quitar de aquí la máscara. Fuera la máscara de nuestro vídeo. Situamos nuestro vídeo debajo. Situamos la imagen generada por ya arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es creamos una capa nueva. Opacidad. Así. Pero la invertimos. Ahí está. Listo. Si hay un pequeño cambio de color entre la imagen que has importado y el fondo, sería tan sencillo como ir al vídeo y, por ejemplo, desde aquí, desde los colores, pues ir modificando un poco. Como puedes ver, si yo modifico la exposición, se va a ver mucho más el corte que hay ahí, ¿no? Entre la imagen y el vídeo. Podríamos estar esto modificando un poco los valores de contraste. Así, por ejemplo. Y creo que así se ve menos. Yo ahora mismo, como tengo todas las luces encendidas, me cuesta más ver la pantalla. Pero creo que así estaría bien, ¿no? Así se ve bien. Y ya está. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado este vídeo? Por cierto, al principio del vídeo te mostraba cómo es difícil distinguir entre lo real y no real en imágenes y en vídeos. Y también lo difícil que es distinguir hoy en día si un mensaje, si un audio, si un mensaje de voz es real o no. ¿Quieres que traiga un vídeo sobre cómo podemos utilizar otras voces, por ejemplo, voces conocidas, para autoenviarnos un mensaje o enviarle un mensaje a alguien? Hola, Rox. ¿Qué tal? Soy Ibai Llanos. No te olvides que mañana hemos quedado a las 5, ¿vale? Para hablar de ese proyecto que vamos a empezar juntos. Venga, nos vemos. Pero ojo, esto siempre usado con responsabilidad. Que utilizar estas herramientas con responsabilidad. Estamos usando la voz de otra persona. Hay herramientas online que te lo permiten hacer. Pero siempre con mucho ojo, mucho cuidado pensando que esas personas son reales y que no hagas nada, obviamente, ilegal. Si te ha gustado este vídeo, si te ha sido útil, ya sabes, déjame un like. Si no te ha gustado, déjame un dislike. Dime por qué, dime si vas a probarlo. Si tienes cualquier duda, si no sabes si tu herramienta de edición de vídeo puede hacer máscaras o cualquier otra duda, ya sabes, déjame un comentario. Y, muy importante, ¿eres del 30% que no me sigue? Déjame un comentario también. ¿O eres del 70% que me sigue? Sígueme. Si no te gusta el siguiente vídeo, me dejas de seguir. Ha sido fácil. Venga, nos vemos hasta el siguiente vídeo. ¡Ciao!